¡Muy, pero muy, pero muy buenas noches! ¡Buenas noches! No quiero que veas nada, no quiero que veas nada para que disfrutes absolutamente todo de este programa que se llama A Todo o Nada. ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, Dolor! ¡Me agité! ¡Ay, no puedo más! ¡No, no, no! ¡El caballo me mató! ¡No, no, no! ¡Y todo esto! ¡No, estás loco! ¡Y todo esto gracias al cumpleaños de Julián! ¡Qué loco, Julián! ¡Mirá con qué coreo! ¡Qué loco, Julián! ¡Feliz cumple! ¡Qué tremendo! ¿Cómo es? ¡Va! A ver, Juli. ¡Opa en Gangnam Style! ¡Eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Opa, op, op, op! ¡Opa en Gangnam Style! ¡Sí! ¡Gangnam Style! ¡Opa, op, op! ¡Opa en Gangnam Style! ¡Che, Coco! ¡Ah, Diego! ¿Va a un corte? ¡Ah, Diego! ¿Va a un corte? ¿Va a un corte? ¿Va a un corte? ¡Va a un corte! ¡Va a un corte! ¡Va a un corte! ¡Va a un corte! ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Muchas gracias, eh! ¡Qué lindo! ¡Hermoso programa el de hoy! Pará, pero ¿por qué? ¿Por qué empezamos así? Porque hoy tenemos puerta. ¿Puerta de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡De K-Pop! ¡No te puedo creer! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios! Pero pará, para tener puerta ahí tenemos que tener profesional. Necesitamos gente que sepa. Por lo menos uno, mínimo dos. Máximo tres, cuatro. Gente que sepa de baile. Porque nosotros no sabemos nada. Sabemos de mucha cosa, pero de baile no. Mariana sabe algo. Sí, Mariana sabe su puesto. Pero tampoco la vamos a comprometer a ella a que defina después. Por eso, dos especialistas de lujo. Álvaro Sánchez y Andrea Tibaruru. ¡Opa! ¡Qué lindo! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¡Qué placer, hermano! Muchas gracias. Un placer nuestro. No les vamos a pedir... No les voy a pedir que juzguen lo que acaban de ver. Increíble, estuvo increíble. Estuvo bárbaro. Por lo menos... Estuvo bárbaro. ¡Qué energía! Grupalmente salió, salió. Están para competir igual, ¿eh? Claro que sí. Y bueno, de eso se trata. Y hablando de competir, acá tenemos a dos bailarines profesionales. Excelente los dos. Que cada uno tiene su carrera. Que obviamente te bailan todos y cada uno de los ritmos. Sí. Que fueron integrantes del staff de La Máscara. ¡Bien! ¡Amor! Y fíjate, Jack, con decirte eso, en La Máscara se han bailado... De todo. ...una Dayo. No sé. Vos sabés que, Andrés... ¿Cuál es tu ritmo preferido? Mi ritmo preferido es el racquetón. El racquetón. El racquetón. Mirá. Bien. Perreo, 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 perreo. Perreo, perreo. Es así, ¿no? Claro. Sí. Por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, a cualquier tipo de baile hay que ponerle actitud. Totalmente. Partimos de eso. Abrimos el libro de actitud, después viene el reto. Exacto. Es lo primero que llega. La actitud, lo que transmitís es lo primero que llega. Venimos bien, Coco. Nosotros ganas tenemos. ¿Y vos tenés datos? ¿Qué datos? Mira, Andrés, ¿vos sabés qué es? Especialista en salsa. ¿En salsa? ¿En serio? Tráeme un tomatito. No, no, no. ¿Con qué lo ha preparado? Tomate, salsa. Coco. Ya estamos arrancando acá, no, de baile. ¿Calsa de baile? ¿Calsa de baile? Sí, claro. Oye, tu cuerpo pide salsa. Por ahí, por ahí. A ver, vení. Un paso de salsa, básico, un paso de salsa. El básico. La izquierda va a ir para adelante. Piso y regreso. Y ahora la derecha atrás. Ay, ay, ay. Y vuelvo y atrás. Ah, ya lo tenemos. ¡Eso! ¿A qué ha conseguido la actitud? Ahí le pones un poquito. Cadera, mucha cadera. Un girito, un girito no puede faltar. Mucha cadera, mucha cadera. Y hay que acompañar con la cara también, ¿no? Porque en el giro, si vos haces así, vas como ahí. Claro. ¡No! Carita sexy. Y un grito podés meterlo también, te la dejo. Claro, muy bien. Gracias, gracias. Qué lindo. Y vos sabés que yo también estuve investigando. Alvarito es especialista en caño. ¿En serio me decís? Amo. Ah, no, traé, traé. Claro, me encanta. Dale, vení. Tirá unos caños acá, dale. No, no, no. Pero no es el tipo de caño, otro tipo de caño. Ah, sos herrero. No, traigamos, no sé, traigamos una soldadora. Está quedando pegada. No, no, no. De baile de caño, de pole dance. Pole dance. Claro, pole dance. En serio, el caño. Exacto. Claro. O sea, que empezás a estirar. Acrabajas aéreas. Qué bueno. Y cuando se tiran, que yo veo que en un momento se tiran y pac, y paran a centímetros del piso. Exacto. No, no, no. Olvidate. Sí. Hay que ensayarlo mucho. Sí, sí, sí. Tiene mucha fuerza, mucha elasticidad. Qué lindo. Mucha musculatura. No me animo. Por ahora no. Podría, podría. Siempre, como todos, empieza a poquito. No, estoy entrado en años. Bueno, no, es para todos. Es para todos. Acá. Hay que tener ganas. Nos meter un caño y nos hacen trepan. Aparece el caño. No. No, acá son así. Acá te vienen y te traen. Cuando quieras. Bueno, le pregunto a los dos. Tomá asiento, quiero que sea fómodo. El K-pop, esto que vamos a ver ahora, es el baile de moda, el baile de los últimos tiempos. ¿De dónde vienen sus orígenes? ¿Conocen algo? De Corea. De Corea. Sí, los adolescentes. Por eso arrancamos con el, ¿no? Es. Así que está todo por ahí. Es como el pop coreano, ¿no? Es el pop coreano. Ahí va. Perfecto. Tiene mucha influencia. Explotó pila acá en Latinoamérica ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta. Ha tenido tremendo. En Argentina hay pila de grupos de fans, de gente de K-pop. ¿Verdad? Interesante. Nosotros vamos a conocer hoy, ¿no? Música, cosa, a ver, bailar, cosa. Bueno, por lo menos, yo no, no, yo me concentro tanto cuando bailo. Ah. Sí. Que no, no pude, no pude, no pude ver. No te pude ver. Pero como tenés que ver, como tenés que ver. Yo estuve, yo le puse mucha actitud, que es lo importante. Le estuve viendo, le estuve viendo. Estábamos la tapa, vuelta la tapa del libro. Lo importante es la actitud. Capaz que los pies van por un lado y para el otro, medio raros, pero la actitud, ¿cómo qué? Fíjate el vendo. Bueno, ¿les parece si empezamos a ver a los grupos? Claro, claro. Porque son grupos, en este caso, Naevis. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. El primer grupo que ya lo tenemos por ahí. Qué lindo, me encanta. Así que bueno, ¿qué más se puede decir? Nosotros nos vamos a correr. Ustedes disfrutan y después, ustedes muy atentos, ¿eh? Porque van a definir cuál es el que más les gustó, ¿eh? En base a la técnica, en base absolutamente a lo que vayan viendo. ¿Sí? Me encanta. ¿Te parece? Me encanta. Bueno, venga para acá. Venga para acá. ¿Vamos? Vamos. ¡Música, maestro! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rompiendo el hielo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, ¿quién se anima a hablar? Ahí estamos. Bueno, bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Valentina. Valentina. Presentanos al resto. Hola Lo que son los nervios de la tele Son los nervios Que no se acuerdan de las amigas Bueno, perdón, perdón, perdón Pará, pará, pará Pará, pará, pará Porque tenemos programas que ya han salido Con participantes que le preguntás el nombre después Sí, yo también Son los nervios Arrancamos de nuevo Hola, ¿cómo estás? ¿Quién va a hablar? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Valentina Bien, Valentina, presentanos al resto Andrea, Stephanie y Antonella Muy bien Bueno, ¿y cuánto hace que se dedican a este ritmo? Empezamos todas en diferentes años Pero el grupo tiene un año y medio más o menos Un año y medio ¿Y se juntan entre ustedes? ¿Dónde se juntan? En la Plaza de las Pioneras En la Plaza de las Pioneras Estos son esos ritmos que a veces te juntás en tu casa Si tenés un espacio y si no, en las plazas Perfecto, bueno, felicitaciones Muy bien el look también, ¿eh? Me encantó Acá cuenta todo, ¿eh? Me encantó, me encantó como bailaron las chicas Perfecto, bueno Gracias, chicas Gracias, chicas Venimos ¿Cómo estamos? Bien Bien Yo decía, y eso tiene que ver Y ustedes que son más especialistas que nosotros Más allá del trabajo a nivel coreográfico que hicieron Y desafíos también a nivel coreográfico en la máscara Cada uno de los looketes, cada uno de las pantallas Cada una de las cosas jugaban mucho Y tienen que jugar mucho Exactamente, en el K-pop tienen mucho el look coreano, ¿no? Y las chicas estaban muy bien lookeadas, ¿no? Perfecto El cuadrito Perfecto El acto entre ellas Claro Es fundamental El lip-sync también Claro Claro, porque tienen mucho de... Es como que van contando una historia en la canción, ¿no? Claro Se van cantando también Podríamos hacer lo mismo nosotros en un programa y arrancar todo el programa Hola, ¿cómo estás? ¿A quién tenés? ¿A quién me traigo? Me encanta, me encanta Me dio un rapero y lo estamos haciendo No, si lo veremos después salimos de gira también Y tenemos a Freddy de fondo que nos habla Claro, Freddy sale, pero saldría, si vamos de gira en una camioneta Saldría de la camioneta, porque no se le puede ver a él No se le puede ver No se le puede ver No, no, no Ah, pero acá sí es negocio Chocolate por la noticia Vas a Macromercado En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K Menos en Macromercado, que siempre es negocio Siempre es negocio Atención, ¿todo pronto, chicos? ¿Sí? Ahí estamos ¿A quién tenemos poquito? Porque ahora se viene Black Band ¡Ope! Música maestro Música maestro Música maestro TUSO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contame, ¿con quién viniste? ¿Con quién? Muy bien. ¿Cuánto hace que se juntan? Somos nosotras dos del grupo y nuestro compañero, que en realidad nos apoya, porque ya hace tiempo me presenté de solista, y él me fue de back, que es como un bailarín de apoyo, y también se asumó en esta locura. ¡Qué bien eso! ¡Sí! ¿Viste? Y aparte, ¿viste que este estilo es como más sensual, no? Como era más... Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, felicitaciones, ahora hay que esperar. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Cómo venimos? Bien, bien, bien. ¿Otro luquete? Sí, bárbaro, sí. Otro luquete, el manejo de la cámara. Eso iba a decir, es difícil también, es diferente bailar en la televisión y cómo jugaron con la cámara. Claro, y sobre todo cuando de repente no tenés tanta experiencia, cuando es la primera vez que aparecés frente a la cámara. Muy bien. ¿Te acuerdas que vos eras de cruzarte? Creo que hoy me crucé un poquito. Empezamos a ver sin estrías, formaciones. Me encantó, me encantó. Bueno, ahora vamos con el próximo de los grupos que ya los tenemos ahí. Están formaditos. ¿A quién tenemos, Coquito? Bird Million. ¡Uh! O sea que vamos a estar un rato acá porque vamos a ver un million. Bird Million. Vamos a estar hasta... Te amo. Te amo. Creo que me pierdo, no sé, me pierdo hasta el Mundial 2030. Te amo. Bird Million, música maestro. Fui. Vivian cu doce. Me cheering Grey,鐲 doce. Fui. Ya con tuNA. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Me encantó! ¡Qué tremendo! Muy bien, saludándose, obviamente. Venga, chicos, no se me vaya muy atrás. Venga, venga, venga. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Gracias, gracias. Qué laburo. Y también vuelvo a estar con el tema del look, ¿no? Todas combinadas, ¿no? Perfecto. Hasta los campeones. ¿Vos también sos parte, Diego? Yo también. Chiqui, 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 chacan, chacan. Ah, sos el... Pará. Claro, vos sos el que hace la música, sos el solista que hace la música. Chiqui, chiqui, chacan. Qué tremendo. Bueno, cuéntennos cuánto tiempo hace que formaron este grupo. Somos una mezcla de gente de un grupo y nosotros dos damos clase en la misma academia. Entonces, Vermillion, K-Pop Dance Studio. Nosotras bailamos juntas desde más de cinco años ya. Bien. Y tal. Bueno, voy a respirar, chiqui. Bien. ¿Y dónde se presenta? Hijo acá. Nos presentamos en competencias de K-Pop, en algunos eventos, acá. ¿Y cuánto tiempo pueden llegar a demorar a aprender esta coreo? Porque viste que no es fácil. No, no. Sí, sí. Depende de la coreo, porque si son de más gente ya demoramos un poco más. Si son de menos, bueno, un poquito menos, pero no sé, un par de meses. Un par de meses. Un par de meses. ¿En un par de meses sabés cómo estamos? Sí, sí, olvidate. Nosotros, este programa, que lo estamos ensayando hace siete años y recién nos dejaron salir al aire hace unos días. Venimos bien. Imaginate lo que es, ¿no? Venimos bárbaros. Claro, venimos bárbaros. Pero qué felicidad. Excelente. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Y gracias. Ahora, se me quedan por ahí, mientras ellos se forman, ¿sí? Ahí está, entran el resto, así se forman. ¿Por qué? Qué complicada que se las pusimos. Qué momento. Qué momento, porque claro. Ahora me... Ahora me... O sea, siento lo que los jurados, ¿no? Claro, viste que el jurado decís... Ah, están ahí sentaditos, pero después, ¿cuándo hay que elegir? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Estuvieron? ¿Se hablaron un poquito entre ustedes ya? Sí, estábamos ahí hablando. Estábamos hablando, viendo. O sea, estuvieron increíbles. Queremos felicitarlos a todos. Sí, todos excelentes. Fuerte el aplauso para todos ellos. Un aplauso para todos. Sabemos lo difícil que es también presentarse los nervios, presentarse en las cámaras. No es lo mismo estar quizás en una competencia, en un escenario, que estar acá en televisión, las luces. Totalmente. Y destacar eso de lo importante que es hacer lo que a uno le gusta, de seguir apostando a ensayar, a seguir juntándose, más allá de esta presentación de cualquiera, que todos estuvieron buenísimos. Así que... Y aparte también este furor que se ha venido ya hace unos cuantos años de el baile. El baile está presente, no solamente, bueno, como ahora en la televisión, sino presente constantemente en muchos lugares, ¿no? En festivales, en eventos, en teatros, en películas, ¿no? Está buenísimo que eso ocurra. Y el arte que es importante en la vida de las personas, ¿no? Y como fundamental para la expresión y para sentirse bien, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias, ¿eh? Gracias por acompañarnos, por venir a divertirse con nosotros. Pero tenemos que definir... ¡Ay, qué momento! Y yo lo que voy a pedirles a ustedes, que cada vez que nombro el grupo, que da un paso adelante el grupo, ¿sí? Y después ya nos quedamos en esa posición. En principio, estuvieron las chicas de Naevis. El aplauso para ellas. ¡Bravo, Naevis! ¡Adelante! Y ahí están. Muy bien. En segundo lugar, estuvo Black Van. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, Black Van! Muy bien. Y Vermillion en tercer lugar en esta puerta que se nos ocurrió de K-pop. Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos. Bueno, ustedes no dirán. Bueno. Yo acá me voy. ¡Suerte! ¡Mari, me cae contigo! No, bueno, queremos destacar como la complejidad, movimientos, la energía, lo que nos transmitieron, lo que nos llegó, se notó que como que hubo mucha práctica, mucha sincronicidad. Y eso es fundamental. Exacto. Bueno. ¿Y en este caso? El grupo, el último grupo. ¡Bermillion! ¡Bermillion! ¡Felicitaciones, eh! ¡Felicitaciones! Pero gracias, gracias a todos, porque estuvieron fantásticos, ¿eh? Fantástico, gracias, muchas gracias. 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 Y ahora, y ahora seguimos jugando. ¿Por qué? Seguimos jugando, claro. Porque en ciento... ¿Dónde está la Diego? Acá. ¿A dónde? Ahora, sí, bailá. Ellos después de jugar a este juego, no sé si les va a quedar muchas ganas de bailar, porque en ciento veinte, te enchás atrás. Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. En Uruguay, desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. ¡Eso! Ah, muy bien. No, no, para, pero vamos a hacerlo bien. Ah, ok, ok. Mirá cómo es, es. Y lento la tensión. En el... Muy bien. Claro que sí, hacemos de todo y cómo te quedan los garrones después. Yo me tiró a nieve, me tiró a nieve. Vos también, te voy a hacerlo muy bien, Freddy, ¿eh? Sí, me sale bastante. Lo que pasa es que estamos celebrando hoy, hoy estamos de celebración. Todo el día, todo el programa, ¿eh? ¿Cómo está pasando? Impecable. Si estoy con ustedes... ¿Cuántos años, cuántos años? No me dijeron. Treinta, Coco. Treinta, Pirulo. Treinta, Pirulo. ¿Le daban treinta? No. Ah, un poquito más. Me parece que faltó algo ahí. Un poquito más. Un poquito más, ¿eh? Un poquito más, mayor. Bien. Espero que hoy no tengas que pedir tanto perdón como tenés que pedir siempre. Así que por lo menos hoy. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos a los participantes, Lucas y Valentina. Bienvenido, Lucas. Gracias. Bienvenida, Valentina. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos? Del Pinar. Del Pinar. Bueno. Hay un montón de elementos por ahí encima de la mesa y vamos a jugar a 120. Lucas, ¿de dónde sos? De La Teja. De La Teja. Bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Cómo estamos para...? Hay de todo, ¿eh? Hay para todos los gustos. Bien infantiles. Esto que me encanta que juegan los niños, que vamos a ver si nos da el tiempo. Esperemos que nos dé el tiempo, ¿no? Porque viste que a veces los desafíos son fáciles. Claro, Freddy. Pero te trancás con uno porque te pones nervioso y esto es peor que responder uno más uno. Claro, viste, te pones muy nervioso. Bueno, ¿les parece? Me gusta que esté la chanchita ahí en el medio. ¿Eh? Me gusta que esté la chanchita. Un montón de monedas. Exactamente la misma cantidad para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con eso, ¿sí? Tenemos que poner las moneditas dentro de la chanchita. Tratemos que no se caiga ninguna. Si se caiga alguna, nos pone más nerviosos. ¿Estamos? ¿Están listos? Sí. ¿Jugamos? ¿Jugamos, Diego? Amo. Amo este juego. 120. Te echas atrás. ¡Tiempo! ¡Vamos! Y ahí arrancaron. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! Que no se te caiga. Dale a una. A veces con tranquilidad. Claro, mirá los nervios. Mirá, mirá, mirá los nervios. No son nada. Muy bien, viene esa concentración. Tiempo de sobra ahí. Tiempo de sobra. Muy bien. Valentina ya le levantó las manos. ¿Qué pasa con Lucas? Bien. Arriba, 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 arriba. Bien, bien. Muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Vamos a chequear. La chequeadita es... ¡Cheque, cheque, 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 cheque. Muy bien, excelente. ¿Están todas, Pocón? Excelente, están todas. Por el peso me doy cuenta. Y el sonido, claro. Están todas. Si estuvieras jugando vos la mitad, la metés en el bolsillo. La estoy llevando para casa. Bueno, ya jugamos con el primero. Vamos a ver. Ah, me gusta este, la botecita. A ver cómo es. ¡Ay, pará, 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 pará! ¿Qué pasó? Valentina hizo así, no me pongas ese. No me sale ninguna. ¿En serio? ¿Cómo que no te sale ninguna? Sale, sale. Bueno, entonces no va. Entonces no va. Vos, Lucas, ¿cómo vas con esto? Nunca lo jugué, pero me tengo fe. Ah, nunca lo jugó, pero se tiene fe. Vamos, vamos, que sale. Ahora, vamos a hacer un consenso. Dejalo para después. De los que están acá, ¿cuáles se tienen más fe? Este, ¿cómo vas? Este. ¿Vos? ¿Cuál? Todos iguales. Todos iguales. Todos iguales. Todos iguales. Bueno, pará. Entonces voy a poner ahora el de las tuercas. Me gustó para poner el de las tuercas. Ese es bueno. Tuercas exactamente iguales, el mismo tamaño. Y también, obviamente, los tornillos. Bueno, hay que desenroscarlo y levantar las manos al final. ¿Estamos? Ok. Te lo puse más fácil ahora. Está ahí. Porque tenés tiempo. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Seguimos jugando? Era en 120. Te enchás atrás. ¡Tiempo! ¡Vamos, chiquis! ¡Vamos, chiquis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vemos bien. Diferentes técnicas. Dale, Lucas. Dale, vale. Dale, Lucas. Dale. Apreví. Hay que levantar las manos. Hacés girar la tuerca, Lucas. La tuerca. Tenemos arriba las manos. Dale, Lucas. Y... ¡Apreví! Dale, Lucas. Dale, que va bien. Nos queda una todavía. Vamos, Lucas. Uh, esa técnica. A todo me tengo fe, dijo Lucas. No, bien. ¡Vamos, Lucas! Arriba la mano. Tiempo, tiempo, tiempo. Bien. Unos 20 segundos de diferencia. Y eso que ves andando con las motos, Coco. ¿Andando en moto? Pero mirá. Pero mirá. Era así, Lucas. Era así. Lo hacías así. Iba más rápido. Mirá el toque. Te fuiste de ahora. Pero sí se lo van. Es maña, es maña, es maña. Pero estuvo muy bien. Bueno, vamos. Sacamos las tuercas. No hagas nada vos, eh. No hagas nada. No, está ocupado. Ah, no podés. Chicos, si no podés, sacámelo a Julián, Martina. Sacámelo a Julián. Está de celebración, Coco. Está bien, está de celebración. Bueno. Bueno. Tenemos 87 y 67. 20 segundos de diferencia. 20 segundos de diferencia. Vamos a ver si recuperamos. Vamos a ver si recuperamos con esos 20 de diferencia. Es fácil, eh. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es, Coco? Mirá. A ver. Ah, pero estuve cerca. Y bueno, pero varias veces. Tenés 67. Uy, lo pasé. No, no, estuviste bastante bien. Y ahora te quedó parado. Sabés que en el ensayo, en el ensayo te vi que lo metiste de primera. Sí, estaba de camperita, sí, llegó y hizo. Pingui. Sí, te haces el crack. Te haces el crack. Bueno, 67 y 87, Freddy. Exactamente. Se enchastran. ¡Tiempo! Vamos. Vamos, Luka. Vamos, vamos. Vale. Vamos. Vamos, Vale. Vamos, Luka. ¡Ay, ay, ay! Sin ansiedad. De verdad que hay que ir. ¡Ay, ay, ay! No lo pares, Luka. Dejá lo que... Dale, dale. Casi, casi, casi. Bien. Bien, bien, bien. Seguí, 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 seguí. Sigue, sigue. Dale, Luka. Vamos, Luka. Dale, Luka. Estamos cerca, estamos cerca. Es por ahí. Es por ahí. Dale, Luka. Dale, Luka. Tomás cortito, más cortito, más cortito. Pero qué. ¡Hanqui! Dale, Luka. Ah, quedan 30 segundos. Ay, 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 dale. Está bien el tiempo. Venimos bien, venimos bien. Mirá cómo le va a agarrar la mano. Ay, 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 pensé que sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dale, Luka. Viene bien. Dale que hay tiempo. Por ahí, por ahí. Pero qué disparar. La esperanza es lo último que se pierde. Vamos. Dale, Luka. Bien. Pero qué disparar. Bueno. Vamos, Luka. Vamos cerca, eh. No te puedo creer. Viene el poli deportivo. Qué desesperación. Dale, Luka. Dale, Luka. Dale, Luka. Bien, Luka. Dale, Luka. No te podés creer. No te puedo creer. Seguí intentando. A ver, seguí intentando. Seguí intentando. Ahí está. Dale que podés, Luka. En algún momento. Dale. Qué disparate. No se puede creer. Vamos, Luka. Vamos. Dale, Luka. Dale, dale. Dale. Ay. Pero no se puede creer. Y así seguimos. La semana que viene, lo esperamos. Feliz Navidad para todos. Feliz Año Nuevo. Sigue, Luka, con ustedes. Dale, Luka. Vos seguís. Es tremendo. No se pudo. 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 Qué disparate. Qué disparate. Mirá. Mirá. Luka sigue ahí. Mirá cómo le fue. No. Qué tremendo. Qué tremendo. Y Luka sigue intentando. Y hasta que no lo consiga. Eso es lo que querés. Tremendo. 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 Fuerte el aplauso para Luka. Muy bien. La ganadora, Valentina. Che. Maravilla. 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 Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Pedíle disculpas. No. Porque lo chastraste. A Luka. A Luka pedíle disculpas. Mirá lo que le hiciste hacer. ¿Por qué? Ese juego lo pusiste vos. Que lo mocaste de uno y dijiste esto es fácil. Pedí disculpas. Pero pedí disculpas. Pero perdí yo solo. ¿Por qué le hiciste? Pedí disculpas. Perdón. Ahí está. ¿Sabe qué? ¿Nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Eh? ¿Lingote? ¿Al lingote ahora? Me encanta. Al lingote. Lucas sigue ahí. Qué tremendo. Me encantó. Muy bien, Lucas. Y ya está todo pronto. ¿Para qué? Para jugar al lingote. Con este aplauso. Sí, señor. Con este aplauso para Julián. Que está en el día de su cumpleaños. Estamos locos de la vida de celebrar, ¿eh? Muchísimas gracias. Bien. ¿Saludó? ¿Sí? ¿Lo saludaron? Lo pueden saludar, ¿eh? Feliz cumpleaños. Ahí está. ¿Los compañeros? ¿Algún compañero que lo quiera saludar? ¿Eh? ¿Alguien que quiera venir a saludar? Venga, venga, chicos. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. Venga, venga, venga. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. Ahí está. Mirá. ¿Vienen los compañeros a darte un beso? Bien. Dale. ¡Qué feliz que nos cumplan! Ahí está. ¡Feliz cumpleaños! ¿Te querés saludar? Hola. Mirá, parecen aliens. Ahí está. ¡Feliz cumpleaños! Te dicen. ¡Eso, Júlio! No, no, no. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pagá lo que debe! ¿Cómo te quieren, eh? ¿Cómo te quieren? ¡Qué cosa linda! Jugamos con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde sos? Acá de Montevideo. ¿De Montevideo? ¿Qué barrio? Vivía en Colón, pero ahora estoy viviendo más del centro. Muy bien. Perfecto. Bueno. ¿Jugamos al lingote? Vamos. Dale. Ponete en posición. Con Carlos jugamos al lingote. Al lingote. Al lingote. Al lingote. 20 segundos. Vamos, Carlos. Pronto. ¿Listo? Tiempo. Muy concentrado. Va por el lingote plateado. Ya lo tiene encaminado. Mirá, mirá, mirá. De una, ¿eh? Es por ahí. Vamos bien. Dale, Carlos. Dale, dale, dale. Vamos bien. Dale, Carlos. Dale. Dale, arriba. Vamos, Carlos. Dale, Carlos. Dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, allá el Carlos! ¡Te puedo creer! ¡Qué lástima! Estuvo, ¿eh? Sí, estuvo. Estuvo muy cerca. Mirá, mirá, mirá. Ahí estaba. Lo dominó toda la técnica. Sí, sí, sí. Volar no está en su naturaleza, pero hay mucho que sí. Natural Dog. Alimento integral para tu mascota. Nutra Pet. Amigos de tu mejor amigo. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde? Maroñas. De Maroñas. ¿Pingote? Pingote. ¿Vamos por él? Vamos por él. 20.000 el plateado, ¿eh? 50.000 el dorado. No, me voy del plateado. Vamos a la segura. Muy bien. Vamos a la segura, dijo. A ver qué pasa. Dale, ponete en posición. Jugamos con Brian. Arlingot. 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 20.000. Y se van, ¿eh? Vamos. Dale, Brian. Dale, dale. Dale que hay tiempo. Dale. Ay, ay, ay. Dale. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué disparate! No, que lo puedo creer. ¿Pero qué te está pasando? Pero... ¿Pero qué te está pasando? Para que veas. Sí, sí, sí. Háblale, háblale. Lo voy a acomodar. Dale, como dale. Mirate quietito ahí. Lo voy a acomodar. Ahí está. Venga. Fuerce. No, pero no te pongas mal. No, pero me pone mal. Porque se ha salido. Hoy está intratable. ¿Qué te pasa? Y son días. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde sos? De La Guada. ¿De La Guada? Sí. Bien. Mirá, mirá la Diega. Mirá la Diega. Dale, vos podés. Dale. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Mirá la Diega, dale. Eso, eso. Mirá, 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 mirá. ¡Dale! Mirá, mirá, mirá. Mirá la Diega. ¡Eh, muy bien! ¡Dale! ¡Dale! No. No, no podés. No. Con una mano sola. ¡Eh! ¡Eh! Ah, quedó trancado. Qué disparate. Quedó trancado. Destranquen a La Diega. Pesa, Pili. Pesa, sí, pesa. Pesa. Pesa, pero bueno. El dorado ni pruebo. Ya está Lucas ahí. Pero Lucas puede, ¿eh? Bien. Lucas, mirá los brazos. Mirá lo que es. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Dale. Jugamos al lingote. Agazapado Lucas. Se seca la transpiración de la mano. Pronto. Listo. ¡Tiempo! Y ahí fue. Y también, mirá. No podés, Lucas. Vamos. Dale, Lucas, dale, dale. Dale, Lucas. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahí está, ahora sí. La primera parte está. Dale, dale, dale. Ahí está. Eso. Ahí está. Dale, dale, dale. Dale, Lucas. Ahí está, arriba. Vamos que sale. Dale, Lucas, dale. ¡Ay, ay, ay! No pudo ser. Qué disparate. No está queriendo, ¿eh? No está queriendo, no está queriendo. Pero bueno. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Bien. Ahí estamos viéndolo. Mirá, Lucas. Casi, casi, ¿eh? Gocerca, Coquita. Lo tuvo un par de veces. Como que le dimos lucha. Yo como la diga, tratamos de ablandarlo un poquito, a ver si, ¿no? Pero, ¿todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos? Eh, de Maracaná, Nueva Este. Muy bien. De la zona de Paso de la Arena. Zona de Paso de la Arena. ¿Lingote o Cápsula? Cápsula. Cápsula, Julián. Armamos la cápsula para que Ana María la pueda sacar y se lleve 20.000 pesos. Jugamos a la cápsula. A la cápsula. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? Si no... Vos, Coco. Vos sos más alto. Si no los vi... Ay, claro, pero lo que pasa es que... Vos sos más alto. Claro, tendrías que jugar. Lo que pasa es que estamos todos parados acá, te das cuenta. Claro. ¿Me esperás un poquito? Porque voy a jugar a quién es más alto. ¿Sí? Y ya vienen los participantes de quién es más alto. Te traigo los participantes, Coquitos. Hola. Bienvenida. Hola. ¿Paula? Sí. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. ¿De dónde sos? De Maracaná. De Maracaná. El barrio Maracaná. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a jugar. Vas a jugar con Mateo, que lo tenemos por ahí, que va a venir un ratito. Pero ahora empiezan a aparecer, acá en la pantalla, unas duplas. Artistas, deportistas, bueno, de todo. Y vamos a jugar para vos cuando los veas. ¿Quién te parece que es más alto? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? ¿Vamos? ¿Empezamos? La primera dupla para vos es la siguiente. A ver, en casa también juegan, ¿eh? ¿Quién será más alto? ¡Ay, ahí va! Anton Griezmann o Eddie Cavani. Es buena esta. ¿Vos decís que hay trampa? ¿Por qué? No, no, porque me gritan. No, no, me parece que hay. A ver, ¿quién es más alto? ¿Quién es más alto? Cavani. ¿Cavani? A ver, puede ser, puede ser. A ver. ¡Sí! Sí, correcto. Mirá, ¿vos sabés qué? Yo esta la tenía segura que era Cavani, ¿no? Sí. Porque lo tengo a los dos grandes futbolistas. Pero no pensé que era tan poca la diferencia, ¿eh? Claro. 8 centímetros, 8 centímetros no era nada. Parecía más, ¿no? Parecía más. Sí. Yo por lo menos decía, no sé, 15. Sí, sí, sí. Un metro ochenta más. No, un metro ochenta más. No, mucho, mucho. Se hubiera dedicado a otro deporte, Cavani. Bueno, primera, primera acierto. Vamos, la segunda dupla. A ver, ¿de quién se trata? Luis Suárez y Diego Forlán. Esta es muy buena. Porque yo creo que acá la diferencia debe ser mínima, ¿eh? Sí. Pero no sé a quién. Para vos, Paula. Para mí, Suárez. ¿Suárez es más alto? Puede ser, puede ser. A ver. Puede que no también. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Excelente! Dos, dos. Y dos centímetros, nada. Era muy fina, ¿eh? Muy fina. Bueno, ¿sabés qué? Que venga Suárez y que venga Cavani, que lo tenemos acá. Bienvenido, gracias. Un aplauso grande. Mirá, ¿cómo miraste? Ah, miraste. ¿Comió? Dice así, buscó. Vino solo Forlán. Solo Forlán vino. Bueno, vamos a ver. Tercera dupla para vos. Dos aciertos. Tercera dupla. Es la siguiente. ¡Oh! Mike Dyson. Esta la tengo. Y Mohamed Ali. Esto yo lo sé. ¿Quién es más alto? Mike Dyson o Mohamed Ali. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ali. ¿Ali? ¿Mohamed Ali es más alto? Sí. A ver. ¿Paula? ¡Sí! ¡Tres, tres! ¡Sí, bien! Ya te digo que con este resultado se puso en partido. Allá lo veo. A Matthew prestando atención. Dice, no, te puedo creer. Cuarta dupla para vos. A ver, ¿quiénes vienen? Mirá. Naomi Campbell y Nicole Kidman. ¡Uh! Actriz, modelo. Kidman. Nicole Kidman. Nicole Kidman es más alta. Ah. Mirá. A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo me hubiera jugado por Naomi Campbell. ¡Muy bien! Sí. Sí, sí. Modelo, ¿no? Muy bien. ¡Cuatro, cuatro! Viene pegando en todos los rubros, ¿viste? Fútbol. Bien, bien, bien. Pará, a ver qué dice Matthew, que está acá, que lo ve y dice, ya está, escuché de ahí lejos. ¿Qué dice? ¿Estás bien? La veo complicada. La veo complicada, pero bueno. La veo complicada, me dijo que no sabía mucho. Me mintió, dice. No, pero está bien. Tranquilo, Matthew, tranquilo, tranquilo. Tranquilo que esto recién comienza. Mirá que acá hemos visto resultados de cinco a cinco y el otro vino y empató y después por penales hasta se ha ganado. Grandes remontadas. Vamos arriba. Muy bien, Paula. Cuatro, cuatro. Quinta dupla para vos. A ver de qué se trata. ¿Quiénes son? Mirá. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Qué buena, eh. ¿Por qué me pusieron, chicos? Ah, sí. Es igual. Es igual. La dina es igual. Soy aquel. No, el de este lado. ¿Quién es más alto? Brad Pitt. Vamos a ver. Brad Pitt es más alto que Leonardo DiCaprio. Sí. A ver. ¡No! No es correcto. Por tres centímetros. Cuatro. ¿Vos también pensabas lo mismo? Mirá, Mariana. Cinco. Cuatro aciertos. La última para vos. A ver. La última dupla es la siguiente. Mirá. Cristiano Ronaldo y Maxi Tela Cruz. Es igual. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy buena, eh. Es muy buena. Maxi. Maxi es más alto que Cristiano Ronaldo. A ver. Vamos a ver. No, no es correcto. Esta era, es claro. ¿Sabés quién es Cristiano? Sí. Poder de fútbol. ¿Vos viste lo que salta a la bestia? ¿Ese es lo que cabecea? Es. Vos lo viste a Maxi. Maxi en la cruz es así, eh. Pero en la tele parece más alto. En la tele parece más alto. Mirá, la Diega es más alto que Maxi, eh. Y eso que se pimeo. Sí. Maxi es así. No, estás exagerando. Vos pareces más alto en la tele también. Uy, te dijo fetizo. ¿Qué hace fetizo? Pará, chiquito, pará. Sí, te dijo fetizo. Pará. El que es grande, grande, es cacho de la cruz. Es grande, es más grande. Lo más grande que hay. Pero Maxi es así, eh. No, 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 no. Es chiquito. No, no. Pero ahí tenés la medida, 1,72. Claro, claro. Bueno, ahí tenés. De los seis, de los seis, cuatro aciertos. Cuatro de seis. ¿Qué? 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 Se viene. Bueno, respiraste un poquito, ¿no? Ahora respiró un poquito. Respiraste un poquito, claro que sí. No, pero respiré. Claro, venía cuatro en cuatro, dijo. Oh, ya está. Pero bueno, hay que meter cuatro mínimas. Tu primera dupla es la siguiente. ¿Quién es más alto? Annie Hathaway. Mirá cómo te lo digo, eh. O Jennifer Lawrence. Annie. ¿Quién es más alta? Dos grandes actrices, eh. Annie. Annie. Para vos, Annie es más alta. Ann Hathaway. Ann Hathaway. A ver. No. No, 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 no. Jennifer Lawrence era más alta. Alfileres se puso. Mirá los pendientes que tiene, ¿no? Bueno. Mathew, podés errar una más. Vamos arriba. Capaz que empezás al revés. Claro. Errás las dos primeras. Puede ser, puede ser. Paula erró las dos últimas. Tranquilo. Esta no podés errar. A ver cuál es la dupla. Para vos. ¿Quién es más alto? Moria Kazan o Aníbal Pachano. Qué buena esta. Sin tacos, ¿no? Estamos hablando. Y sin... Quién es más alto. Claro. Moria. Moria es más alta que Aníbal Pachano. A ver. Sí. Correcto. Muy bien. Sí. Bien. Muy bien. Viene bien. Muy bien. Seguimos teniendo una vida todavía. Vamos. Vamos por la siguiente dupla para vos. Mirá. Penélope Cruz y Mónica Cruz. Las hermanas. Las hermanas. Claro, son hermanas de Maxi y de la Cruz. Esa sí. Claro. ¿Viste que estábamos hablando? Sí, sí. Bueno, Maxi es así. Estas son las dos hermanas. ¿Quién es más alta? ¿Quién es más alta? Penel... Qué grande, qué grande, qué grande de la música. ¿Lo qué? ¿Y qué te canches? Y si buena es a O, I'm a Englishman in New York. Bien. Vamos todos. Oh, I'm a liberal, I'm a liberal, I'm a Englishman in New York. Muy bien. Lo que es ser bilingüe, Coco. Qué bien, Coco. Qué bien, Coco. Y de Phil Collin, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser de Phil Collin? De Phil Collin hay varias. Hay varias, ¿no? No, y la de la batería, la batería. No, no, y la de la batería. Ah, como me apena el verte llorar. I can feel it only like me now. Tra, encore. No, no, dos fenómenos de la música. Pero la pregunta es, de estos dos, ¿quién es más alto? ¿Quién es más alto? Sting. ¡Sting! Vamos a ver. Dijo Sting. A ver. ¡Muy bien! ¡Bien! Venís, pero te digo algo. Qué bueno. Esto es un temazo. Esto es un temazo. ¿Te digo algo? Te quedan dos. Si acertás estas dos, ganás. Si acertás mínimo una, empatás. ¿Ok? La pelota está en tu cancha, ¿eh? Vamos, vamos a ver. Atención. Quinta dupla para vos es la siguiente. Ay, qué difícil. Andrés Calamar, aparte. Y Fito Pais. Es igual. Fito Pais. Dark is... Dark is... Vas a agarrar a Wilo. Claro. Después le preguntan, ¿cómo anduviste? Anduve volando. Claro, pero es así. Y Calamaro. Una de Calamaro que sepamos todos. Flaca. Soy vulnerable a tu lado más amable. Ah, muy bien, muy bien. Qué tremendo. El brindis también es él, ¿no? El calamaro. Brindos por la... ¿No? Claro. Qué lindo. Pero, en este caso, ¿quién es más alto? Andrés Calamaro o Fito Pais. Sin pensarla, Fito Pais. Fito Pais, sin pensarla, dijo. A ver. A ver. Vamos a ver. ¡No! No, no es correcto. Y por dos centímetros de rastro. Sin pensar, vamos a pensar. Te queda una vida. Esta es buenísima. Vamos. Te amamos, Fito. Fito, te amo. Larga la intro. Seis meses la intro. Sí, no, la de la introducción. Todas las mañanas que viví, todas las tardes donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres. Qué buena. Alguien que le traiga un paso de agua, algo le pasó al coco. ¿Me dan cuenta? ¿Para qué se gastan después si yo les puedo invitar a unos cuantos? Claro. Vamos a tomar una Jermen. No. Es igual. Yo hago cosas en el show, pero no sé para dónde van. Bueno, la última. Chance de empatar para vos. Pero si no lo acertás, estás entre la espada y la pared. Ya la tengo, ya la tengo. Ya la tenés. Ya la tengo. Apareció esa dupla. Emiliano Martínez y Sergio Roche. No nombré, Sergio. ¿Eh? Emiliano Martínez, ni me lo nombré a Sergio. No, ¿qué pasó? Emiliano Martínez para vos. Ahí pica ahí. Ay, te la jugaste. A ver. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Correcto! La metió, pero por 6 centímetros. 6 centímetros. Son altos, ¿eh? Son altos. Empate. 4 a 4. Ahora desempatamos. Pero, pero atención. Sí. Les voy a cambiar. Ahora no es quién es más alto. Ahora, es quién es más grande. ¿Quién es más grande de edad en cuanto a la edad? Quién es mayor. Claro. Atención. Y empiezo con vos. Que de atrás la remaste y empataste. Vamos, a la edad. Vamos, Mathew. ¿Quién es más grande? Diego Forlán o Sebastián Eguren. Es muy buena. Compañeros de selección estuvieron en eliminatorias, en mundiales juntos. Diego Forlán. Diego Forlán es más grande que Eguren. A ver. Sí. Seguren. Sí. Se va al otro lado. Bien, gol abajo y contra un palo. Bien, bien, bien. Tenés que acertar si querés seguir con vida. Vamos, Paula. ¿Quién es más grande para vos? ¿Sofía Rodríguez o Soledad Pastoruti? Rodríguez, Sofía. Sofía Rodríguez es más grande. A ver. Vamos a ver. ¡No! Un año de diferencia y te lo dije, te lo dije, te lo dije. Ganador, Mathew. Felicitaciones. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado. Fuimos y vinimos. Estaba resuelto, como decía yo, en el primer tiempo y de repente todo cambió. Pero acá, acá todavía nada ha cambiado porque ellos siguen ahí adentro, tanto el plateado como el dorado y la cápsula que viene a jugar Ana María. ¿Estás pronta? Bueno, jugamos a la cápsula. Jugamos a la cápsula. La cápsula. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí vamos. Con cuidado. Dale. Dale a la María. Dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Es por ahí, es por ahí. Es por ahí. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Muy bien. Dale, dale, dale. Muy bien que sale. Dale, 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 dale. Como que sale. Me gusta ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la María! Le dio lucha desde el principio del arranque, pero no pudo. No pudo, no pudo. Y ya viene Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Tranquilo. Uy, remangándose, Lucas. Mirá, Lucas, se remangó los dos, ¿eh? Este nos rompe todos los cristales. Y vos, a ver, vení, Mariana. Cuando vos te remangás, capaz que te remangabas una para ninguno. Ya cuando te remangás los dos, es que querés. ¿Qué pasa? Vas a sacar los dos. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? Bien, bien. ¿De dónde sos? Concentradísimo estaba, ¿eh? De la paz. Un saludo para mi esposa y mi hija ahí. Muy bien. ¿Cómo se llama? Lucía de Ámbar. Muy bien. Bueno. Concentrado, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos a sacarlo? No me quemé igual. No, no. Bueno, dale. Ponete en posición. Jugamos con Lucas al lincón. Al lincón. 20 segundos. Pronto. ¿Listo? Tiempo. Vamos, Lucas. Y ahí vamos. Por el plateado. Vamos, es por ahí. Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Dale, Lucas, dale. Dale, Lucas. Dale, dale. Ahí, 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 ahí. Eso es. Vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Lo tenía ahí. Lo agarró, lo llevó. De un lado, del otro. Pero no pudo, Lucas. Y ahora se viene Diego. ¿Cómo estamos, Diego? Todo bien, todo bien. ¿Bien vos? ¿De dónde sos? Cerro. Del cerro. Lo saca, ¿no? Cerro, cerro. ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, sí. Es acá. Es acá. El dorado va a sacar. Vas a ver. ¿En serio? ¿Verdad? Mucho compromiso. Dale, Diego, tranquilo. Por lo menos no lo digamos ahora. Después vemos. ¿Jugamos entonces, Diego? Acercate. Vamos, Diego. Jugamos al rincón. 20 segundos. Pronto. ¿Listo? Tiempo. Y ahí fue. Dijo, voy por la segura. Voy por los 20.000. Tengo fe, Diego. Vamos. Por ahí. Ahí está. Dale, dale, dale. Vamos, Tecayo. Dale, Diego. Dale, Diego. Dale, Diego. ¡Ay, ay, ay! Pero lo tuvimos ahí desde el comienzo. No se puede creer. Hoy, hoy... Hubo rebelde hoy. Hoy no hubo chance. Pero felicitaciones para todos. Fuerte el aplauso para ellos. Pero le dieron pelea, ¿eh? Sí, sí, ya. Y de eso se trata. Yo creo que es la luz, ¿viste? ¿Qué pasó con la luz, Coco? Poneme la luz del lingote, a ver. Jugamos al lingote. Al lingote. Claro. Ahí está la luz del lingote. Sí, es linda, es buena. Pero la próxima luz que vamos a jugar... ¿Qué? ...no te va a gustar. Ah, no. Ah, no. Qué buen nombre para una banda, chicos. No sé. No creo. No te va a gustar. Bueno, no sé. Pero en realidad, ¿sabés por qué no te va a gustar? ¿Qué? Porque jugamos... ...a la luz mala. Bala. Mirá cómo estoy. Así se está hacia el sol. Qué linda luz del sol, ¿no? Como el solcito. Bueno, está como la luz del sol, pero en realidad esta es la luz mala. La luz mala. ¿Te gusta jugar a esto, Freddy? Me encanta jugar a esto. Bueno, esperemos que a nuestros participantes también, porque le damos la bienvenida a ellos. Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿De dónde sos? De Parque Valle. De Parque Valle. Bienvenido. ¿Cómo estamos para este juego? Bien. Bien, bien. Perfecto. También la tenemos a Jennifer. Hola, Jennifer. Hola. ¿De dónde sos? De La Guada. ¿De La Guada? ¿Acá cerquita? Sí. Claro que sí. Vino hasta caminando, te diría. Claro. Hacemos mucho ruido en el canal con este programa. Digo, si no puedo dormir, avisando. Un programa de locos esto, ¿no? Es tremendo. Bienvenida, ¿eh? Bueno, tenemos a Lucas también. Hola, Lucas. Buenas. ¿Cómo vas? ¿De dónde? De Flor de Maroña. De Flor de Maroña. Bienvenido también. Y por allá lo tenemos a César. ¿Cómo va, César? Bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilo. ¿De dónde? De La Guada. De La Guada también. ¡Ay! Cuánta gente del barrio, así. Bueno, lindo, ¿eh? Que nos visiten de todo el país y de todos los barrios. ¿Jugamos a la luz mala? Ahora la luz mala está posada en todos y cada uno de ustedes, pero vamos a empezar con Marcelo. Va a empezar la luz con vos. Entonces, pregunto, si contestás correctamente, pasa. Si no contestás correctamente, la luz mala sigue en vos. Y así sucesivamente. El que queda fuera del juego es el que tenga la luz mala encima. ¿Ok? Un minuto y medio de tiempo, ¿eh? Para este juego. La luz mala. ¿Comenzamos? A partir de este momento, Marcelo, dice así. ¿En qué barrio queda el Jardín Botánico de Montevideo? ¿El Prado o Aguada? Prado. Correcto. ¿En qué país se encuentra el río Sena? ¿Francia o Suecia? Francia. Correcto. ¿Cómo se llama el grupo de cumbia argentino que lidera Pablo Lescano? ¿Damas gratis o damas caras? Damas gratis. Correcto. ¿A qué país pertenece la isla de Santorini? ¿Turquía o Grecia? Grecia. Correcto. ¿En qué equipo jugaba Diego Maradona cuando fue campeón del mundo en Argentina en 1986? ¿En el Napoli o en Boca? Napoli. Correcto. ¿Cómo se llama al número que solamente es divisible por sí mismo y por uno? ¿Hermano o primo? Hermano. Primo. ¿De qué país asiático eran los guerreros samurai? ¿De Malasia o Japón? De Malasia. Japón. En informática, ¿qué es un troyano? ¿Un hacker o un virus? Un hacker. Un virus. La famosa historia, ¿cómo se llama el mejor amigo de Mafalda? ¿Francisco o Felipe? Felipe. Correcto. ¿Cómo se llama la princesa de la bella durmiente? ¿Amanda o Aurora? Aurora. Correcto. Bueno, ¿en qué película protagonizada por Arnold Schwarzenegger se popularizó la frase Hasta la vista, baby? ¿En Gemelos o en Terminator 2? Terminator 2. Y la sabía, pero claro. La luz mala quedó. Quedó en César. Gracias, César. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Y automáticamente, después de César, venía Marcelo. Así que la luz se posa en Marcelo para continuar. Un minuto y medio a partir de este momento. La luz mala. ¿Cuál es la forma simbólica que se usa en el Vaticano para hacer saber que el humo es de qué color cuando tenemos un papa? ¿Es humo blanco o humo rojo? Blanco. Correcto. ¿Con qué departamento limita Montevideo? Canelones y San José o Canelones y Florida. Canelones y San José. Correcto. ¿Qué famoso tango comienza con la frase, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé? ¿Cambalache o por una cabeza? Por una cabeza. No, Cambalache. ¿A qué partido político pertenece el expresidente estadounidense Barack Obama? ¿Republicano o demócrata? Demócrata. Correcto. ¿En qué departamento se encuentra el balneario Solís? ¿Maldonado o Canelones? Canelones. No, Maldonado. ¿Qué significa estar veodo? ¿Estar mareado o estar borracho? Estar borracho. Correcto. Según la mitología griega, ¿quiénes viven en el Olimpo? ¿Los dioses o los ángeles? Los dioses. Correcto. ¿Cómo se llamaba la escuela a la que asistía Harry Potter y sus amigos? ¿Howard o Harvard? Howard. Correcto. ¿En qué ciudad europea sucedió el accidente fatal por el cual perdió la vida Lady Di? ¿Paris o Londres? París. Correcto. ¿Qué fruta se utiliza tradicionalmente para preparar un strudel? ¿Manzana o Durazno? ¡Ay, ay, 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 ay! La luz mala. ¿Cuál? Durazno. ¿Durazno? No, era manzana. Pero muy bien, Jennifer. Felicitaciones, ¿eh? Muy bien jugado. Después de Jennifer, venía Lucas, así que la luz. Arrancamos con Lucas en esta final. La luz mala. ¿Cuál de estos elementos de la tabla periódica está identificado con la letra S? ¿Azufre o zinc? Zinc. Azufre. ¿Cuál es la medida universal de volumen con la que se comercializa el petróleo crudo? ¿Barril o litros? Barril. Correcto. ¿En qué departamento se encuentra la ciudad de San Gregorio de Polanco? ¿Durazno o Tacuarembó? Tacuarembó. Correcto. ¿En qué profesión se reconoció, es reconocido internacionalmente el argentino Francis Malman? ¿Chef o pastelero? Pastelero. Chef. ¿A qué signo del zodíaco pertenece una persona que nació el 9 de octubre? ¿Libra o Aries? Aries. Libra. ¿En la bandera de qué país sudamericano aparece la frase orden y progreso? ¿Brasil o Chile? Brasil. Correcto. ¿A qué país se lo llama el imperio del sol naciente? ¿Japón o India? Japón. Correcto. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Johnny Depp en Piratas del Caribe? ¿John Sparrow o Jack Sparrow? Jack Sparrow. Correcto. ¿Qué parte del barco es la popa? ¿La parte trasera o la parte delantera? Correcto. ¿Qué país del mundo tiene como moneda el rublo? ¿Rusia o Rumania? Rusia. Correcto. ¿Qué famoso cantante? ¡Ay, ay, 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 Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! Venía bárbaro, venía bárbaro, pero bueno. Muy bien. Claro. ¡Ceolipe! Ganadores los dos. No, porque la luz mala queda posada. Claro. Y en este caso, Lucas, el ganador. Felicitaciones. Muy bien jugado, Marcelo. Impecable. Me encantó. Me encantó. Y bueno, así es la luz mala. Si te queda prendida... Esta a mí no se me apaga nunca, ¿no? Qué increíble. ¡Uy, uy! ¡Ey! Poné los perros antes de que se apague. Poné. ¡Corre como un perro! ¡A correr! ¡Se apagó la luz! ¿Qué pasó con la luz? ¡Ay, qué día afuera me voy! ¡No, Coco, no! Presenta Nutra Pet para su producto Natural Dog. ¡Mirá! ¡Mirá cómo estamos! ¡Mirá cómo los espero! ¡Pero qué lindo todo, Coco! Pero lleva tiempo armar esto, ¿eh? Sí, sobre todo poner los patitos en fila. Claro, bueno, eso nos lleva mucho más tiempo. Yo hace 28 años, desde que nací. Y no has podido. Y no han podido. No, yo tampoco. ¿Por qué cortan la música, chicos? Vamos, vamos. Por favor. ¿Con quién estás, Diego? Ahí. Gracias, Coquito. Bueno, acá estamos con... Natalí. ¿Y? Graciela. Que son la familia de Milonga. ¡Opa! No, no, no. Pero pará, pará, pará. No, nombre africano. ¿Milonga? ¿Por qué le pusieron Milonga? Porque a mi papá le gustaba mucho el tango y como ya, en Bral, le pusimos Milonga. Mirá, escuchá, escuchá una cosa. Targo, tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero porque sos el mensajero del alma de mi arrabal. ¡Claro que sé! ¡Tráeme una grapa! ¿Cuánto tiene Milonga? Cuatro años. Cuatro años. Ah, tiene como Milongas. Bueno, orden. Me pagan, a mí me pagan por chiste, no... Claro. Y no importa la calidad, la cantidad. No importa la calidad. No, no, no. La calidad es a gusto del consumidor. Lo importante es la cantidad de chistes, divino. Muy bien. Bueno, atención, Freddy. ¿Qué se gana si llega en el tiempo que ellos ya nos van a contar? Nutra Pet le regala un año de Natural Dog para tu mascota. ¡Qué maravilla! Me encanta. Y hablando del tiempo, nos tienen que decir cuántos segundos, así lo anotamos en el tablero. Cuatro. Cuatro, me dicen cuatro. Cuatro. Muy bien, bien. Bien, bien. Anotamos cuatro y empezamos a llamar a Milonga. ¡Dale! ¡Dale, Milonga! Milonga. Pronto, listo, tiempo. Milonga, 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 Milonga. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. No se pudo, no se pudo. Pero ahora sí, ¿eh? Estacionarlo correctamente. ¿Y cuál es el premio? Llegan a una orden de compra de Macromercado. Ahí está, van a buscar las dos. Mirá, mirá, mirá. Pará, pará. ¡No, no, no! Pero qué... ¡Cortamos uno, tres! Pero tienen que coordinar. ¡Cortamos uno, tres! ¡Cortamos uno, tres! ¡Hay que coordinar! ¡No, no, pará, pará, pará! ¡Cortamos uno, tres! A la una de las dos y a las tres, ¿verdad? ¡Háblense! Una lo tiraba, la otra lo frenaba. ¿Qué pasó? En la escuela no sabemos contar. Bueno, a ver, pará. ¿Cómo van a ser? ¿Qué va a contar? ¿Contás vos? A ver, ensayemos. Ensayemos. Primero le tenemos que tomar el peso. Ahí está. A la una, dos y tres. Vamos a ensayarlo. Sin tirarlo, ¿está? ¡Ay, cuando ustedes quieran! ¡Pará, pará, pará! Pero yo necesito... ¿Quién va a hablar? Entonces, ¿por qué empezaste vos? ¡Cuánto oscura! Estamos ensayando. ¿Bien? ¿Bien? Tomamos el peso. Cuando ustedes quieran. A la una, a la una, a las tres. Ahora sí, bien, bien, bien. Ahora sí, ya tenemos el acting, ¿eh? Ya tenemos el acting. Bueno, dale. Cuando quieran. Cuando quieran. Yo les digo. Pronto. Listo, dale, cuando quieran. Con fuerza, vamos. ¡Peso! ¡Ya fue! ¡Mirá, mirá! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Mirá! ¡Vamos, vamos! ¡Cantalo! ¡Ay, no! Sí, sí, nos pasamos. Se nos fue un poquito. Un poquito. Pero todos muy bien. Un poquito. Pero muy poquito. Un poquito. Un poquito te traigo. Muy bien, muy bien. A ver acá cómo viene la familia. ¿Dónde estamos ahí? ¡Eso! ¡Eso! Es fundamental. Están vendidas la familia, ¿eh? Sí, me encanta cuando vengan así a divertirse. Acá, Jorge. Y Rosana. Y Rosana, que son la familia de Lolo. ¡Lolo! ¡Lolo! Pará, ¿y trajo la viola? ¿Por qué? Porque la guitarra de Lolo. Pará, que acá ya estamos pronto para irnos de baile. Claro. Sí, claro. Ah, es por el Lolo Estudianoff, me dicen. Ah, es por el Lolo Estudianoff. Muy bien. Es otro Lolo. Muy bien. Es otro Lolo. Muy bien, perfecto. Qué look que han traído acá. Bueno, atención. Hablando de Luquete de esta familia, gracias por acompañarnos. Tiempo. ¿Qué tiempo va a demorar Lolo en llegar al final? A ustedes, muchas gracias. Vamos a reír. Te voy a hacer, vos hacés un cuentito, ¿no? Una cosa que viste que vos andás ahí, en la ronda esa. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¿Cuál es? ¿Cuál? Es ratón Pérez. Lo cojo. Es muy buen. Lo cojo. Es muy buen. Es muy buen. ¿Cuánto tiempo hace Lolo? ¿Qué tiempo va a hacer Lolo? A ver, ¿cuántos segundos? Seis segundos. Seis segundos. Seis segundos. Lo marcamos en el tablero. Está anotado. Y empezamos a llamarlo a Lolo. Vamos. Lolo. Lolo. Vamos. Pronto, listo, tiempo. Está muy cómodo, Lolo. Y ahora se abrió la puerta. Vamos, Lolo. Para este lado. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ahí está. Y ahora sí, se manda. Y cruzamos, cruzaron el disco. ¿No? No lo vi, eh. Se nos fue un poquito más largo. A los nueve segundos cruzó la meta. Con el Lolo. Qué buen amor con el Lolo, claro que sí. El Lolo, el Majo y el Lolo. Atención, hablando de Lolo, no pudo, pero ahora sí pueden, eh. Pueden ganarse esta orden de compra cuando vos quieras. Dale, ahí está. Vamos, vamos, vamos arriba. Le toma el peso. Dale, dale, dale. Y allá vamos. Y la ha metido, mirá, 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 casaron. Tiene mi gol. ¡Cinco! Sí, señor. No, no, no. No, no, no. No. ¿Para qué te traje? Diez centímetros. Nada, una nada. Nada. Querer lo mejor para tus amigos es algo que está en tu naturaleza. Por eso a tu perro, a tu mejor amigo, alimentalo con Natural Dog de NutraPet. Volar no está en su naturaleza, pero hay mucho que sí. Natural Dog, alimento integral para tu mascota. NutraPet, amigos de tu mejor amigo. Seguimos jugando nombre. Mauricio. Y... Carolina. Que son la familia... Lo voy a decir rápido. Sí. Son la familia de... Sin bolas. Bueno, es... ¿Cómo? 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 ¿Cómo sin bolas? No, otra. No, no me hagas repetirlo. ¿Pero por qué? A ver. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque nosotros estuvimos como tres meses para ponerle el nombre y él lo llamó, le dijo sin bolas y vino corriendo. Entonces él le quedó sin bolas. ¡Pues nada! Claro. Está bien, porque a veces... Aparte, Coco... ¿Viste que dice que...? Coco, cuando vayas a defender la casa, cuando se ponga a ladrar legritas, ¡dejálos sin bolas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué lindo! ¡No, no! Increíble. Es muy bueno. Aparte, chiquito. Claro. El chiquito salta y... ¡Ah! Muy bien. Bueno. Mirá, mirá lo que es. ¿Cuánto tiene? Hablando de chiquito, ¿cuánto tiene sin bolas? Seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. Seis meses sin bolas. Muy bien. Bueno. Hay que chequear. No, está chequeado. Se llama así, chicos. Sí, se llama así. Ya está. Bueno. ¿Cuánto tiempo va a demorar sin bolas? ¿En llegar al final de la pista? Diez. Diez segundos. Diez segundos. Bien. Sin bolas, diez segundos. Hay que ver el tiempo si fuera al revés, pero no, en este caso. Empezamos a llamar... Bebé. ...a sin bolas. Dale. Vamos. Bebé. Bebé. Dale. Sin bolas. Vamos, sin bolas. Vamos, chiquitos. Pará, pará. Vamos, sí. Pará. Vamos, sí. Pará, pará. Pero vos también llámalo. Si no, no escuchas. ¿Por qué te haces así? No, le da más bolas. Le da más bolas. Y eso me lo tiene. Se nos fue el programa, ¿eh? Pero ya te quiero escuchar, ¿eh? Si no, no escuchas. Dale. Un, dos, tres. Vamos, sin bolas. Sin bolas, dale. Sin bolas. Listo, listo, tiempo. Vamos, sí. Vamos, sí. Vamos, vamos, vamos. Dale. Cuenta el agua. Dale. Sí, vamos, vení. Sí. Dale. Vení, vamos. Vamos, sin bolas. ¿Qué nos quedan? ¿Qué nos quedan? Dale. Vamos, sin bolas. Ahí fue, ahí fue. ¡Qué chiquito! ¡Muy bien! Excelente. 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 Se pasó un poquito. Se pasó un poquito. Sí, un poquito. Y no le dieron la... ¡Sí! Impresionante. Muy bien. Ahora hay que estacionarlo correctamente el carro. Dale. Cuando vos quieras. Ahí fue. Mirá. Y allá va. Mirá, mirá. ¡Eh! Va muy bien, va muy bien, va muy bien. ¡Frenate, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No! Mirá lo que se pasó. Muy poco. ¿Qué faltó? No sobró. Mirá. Mirá lo que faltó. Nada. Una nada, Freddy. Le sobraron 10 centímetros. Unas cositas de nada. Muy bien. Gracias, Simbola. ¿Eh? Qué cosa linda, papito. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir. Y a ustedes también. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo programa. En donde, acá, en la tele, haciendo a todo o nada. Porque nos dan la... ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.